Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien cariñoso para todos ustedes en cualquier parte de Colombia y del mundo, donde siempre observan el canal de OZ Producciones. Estamos en el mes del artista nacional y en esta oportunidad destacaremos a un gran intérprete y compositor de nuestra música vallenata, Marcos Díaz. Marcos Díaz nació en el Molino, Guajira. Este municipio, que antes fuera Corregimiento de Villanueva, se inspiró Rafael Escalona para cantarle a La Molinera, la mejor versión interpretada por Jorge Oñate. Marcos Díaz se inicia en el canto haciendo los coros del Binomio de Oro con Rafael Orozco e Israel Romero. En el año de 1985 toma la decisión de retirarse del Binomio para hacer su primera grabación acompañado del acordeón de Jesualdo Bolaños, nacido en Villanueva, conformando los inolvidables Pechichones. La palabra Pechichón hace referencia a los consentidos y mimados, y tuvieron una gran aceptación con canciones como Me vieron llorando, compuesta por el mismo Marcos Díaz, La más linda criatura de Marciano Martínez, Misteriosa y bonita de Edilberto Daza, Por las benditas mujeres Alejandro Durán, Reconciliación de Roberto Calderón, Aquí me tienes Hernando Marín, Río de amor de Rafael Manjarres, Como la quería yo, Romualdo Brito, Angustia y dolor, Calixto Ochoa, Cómo me gusta verte, Marcos Díaz, Y por tu culpa, de Alfonso el Poncho Cote Jr. en su primer larga duración. Continúan para 1986 con una excelente producción en la que destacan Me vieron llorando, Princesa del Valle, Mi serenata, Dime por quién lloras, Paloma Blanca y El don de mi tierra. Se caracterizan estas canciones por su auténtica expresión folclórica, temas románticos con un sabor muy vallenato. Marcos Díaz sigue presentándose a lo largo y ancho del territorio colombiano presentando nuestra música vallenata. Marcos Díaz, excelente compositor, grande, gigante, de nuestra música vallenata que impusiera grandes éxitos como Me vieron llorando por allá a mediados de los años ochentas. Marcos Díaz es digno representante de nuestra música vallenata y está con nosotros en los especiales del Mes del Artista Nacional aquí en el canal de OZ Producciones.